Bueno, ¿tienes claro que es el obstáculo para la reunión del peronismo, Cristina? No, es la que más mide, al contrario. Eso es distinto. No, no es distinto. Sí, mide. No es distinto. Vamos a formar la selección. ¿Quién es el equipo que tiene los mejores jugadores? La número uno. Cristina, no hay otra. Te lo dicen hasta los que la quieran ver muerta. La jefa de la campaña de Macri fue Cristina. O sea, yo creo que... Yo creo que los jefes de campaña fueron los periodistas. Viste que ahora salen todos los periodistas que alguna vez fomentaron la grieta, salen a decir, ¿y cómo estamos peleados los argentinos? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Uy, cuidado. Deberíamos indagar, preguntarnos qué nos queremos como sociedad. Anda a cagar. Pero si Feynman y Majul parecen... Navarro parecen moderados del lado de estos tipos. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo se están dando vueltas todos? Es impresionante. Pero no es darte vueltas. Porque esto no es un contrato de adhesión, ¿eh? Y ahora te diste cuenta de que Macri no funcionaba. Digo, ¿por qué te das cuenta ahora? ¿Para qué estudiaste si te das cuenta ahora? No, bueno, vos no podés saber... ¿Vos te imaginaste que iban a poder no manejar la economía como pasó? Pero, ¿cómo no? Te felicito. Yo no, la verdad que... ¡Ay, Novaresio! ¿Y sí? Se espera de que los tipos que son de alguna manera conspicuos, que tienen más información, lleguen más rápido a ese tipo de conclusiones. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!